Atractivos turísticos del Parque Nacional Noel Kempf Mercado Los atractivos turísticos se dividen por zonas, tenemos la zona norte y la zona sur. Como primer atractivo turístico tenemos el río Itenés. El río Itenés es un largo río amazónico afluente del Mamoré, que forma durante 270 kilómetros la frontera entre Brasil y Bolivia. En el lado brasileño es conocido como Guapore y en el boliviano como Itenés. Como segundo lugar turístico tenemos el río Pausena, que es un río angosto y donde habitan fauna acuática, aves, mamíferos y un paisaje de un bosque húmedo tropical. Seguimos con las cataratas Alfeld, que es una catarata sobre el río Pausena, de aproximadamente 100 metros de altitud y 150 metros de ancho en temporadas de aguas altas. Después tenemos a las cataratas Arcoiris. Es una cascada o catarata que se forma a partir del río Pausena, que discurre sobre la meseta de Caparú. Es uno de los lugares más visitados del Parque Nacional por su gran belleza. Como siguiente atractivo turístico tenemos la cultura Guaruzure, que es un pueblo indígena establecido en la región de Bajo Paraguá y en el Parque Nacional Noel Kef Mercado. En la comunidad de Picaflor, que está ubicada dentro del área protegida de Bajo Paraguá, también se encontraron los últimos núcleos de familias Guaruzure en Bolivia. Seguimos con la Laguna Bellavista, que es una laguna amazónica ubicada en el norte del Parque Nacional Noel Kef Mercado y a 5 kilómetros del río Itenes, en el departamento de Santa Cruz. Esta laguna está rodeada por un bosque alto, siempre verde, y bosques de lianas. Se puede acceder a la laguna por medio de la carretera desde el aserradero de El Choré. Y esta laguna tiene una superficie permanente de 24,8 kilómetros cuadrados, llegando a una máxima extensión de 35 kilómetros cuadrados en épocas de inundaciones. Como último de la zona norte tenemos a la pintura rupestre, que básicamente es pintura rupestre ubicada dentro de la comunidad de Piso Firme. Dentro de la zona sur del Parque Nacional Noel Kef Mercado, tenemos al río Paraguá y Bahía de Florida. Este río Paraguá no es nablegable en toda su extensión debido al desarrollo de islas flotantes de vegetación. Sin embargo, el río mismo ofrece oportunidades para la observación de fauna acuática, aves y mamíferos. Como segunda atracción turística tenemos los fierros, que se encuentran a 30 kilómetros de la comunidad de Florida. Está en la base de la meseta en el bosque húmedo tropical y es considerado uno de los mejores lugares para la observación de aves. Como último tenemos la meseta de Caparú, que es un afloramiento rocoso del periodo precrámico de hace 950 millones de años, que se eleva por encima del bosque amazónico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!